¿Qué es la gestión escolar? Es el programa EvoCumple y a partir de ello ya comienza toda la actividad correspondiente al calendario escolar 2018. El día jueves se van a reunir nuevamente con el Ministerio de Economía, los colegios privados, se han tenido una reunión anterior, ahí ha habido los primeros acercamientos y las primeras propuestas. Entiendo que los colegios privados han presentado una solicitud de incremento superior al 5% y el Ministerio de Economía les ha planteado 2%. Seguramente en la reunión del jueves, presentando los documentos como han realizado las reuniones los años anteriores, van a establecer un criterio consensuado.